Continuamos ya con el apartado C, en el que se nos pide que calculemos el equilibrio competitivo y comprobemos que la asignación final es eficiente. Para ello, pues lo que hacemos es ver cómo se calcula el equilibrio competitivo. Para calcular el equilibrio competitivo, tenemos que resolver los dos problemas de optimización, es decir, la maximización de la función de utilidad de cada uno de los consumidores por separado, sujeto a que ambos van a tener una restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria la vamos a ver ahora cómo se calcula, aunque ya la vimos en el ejercicio anterior. Utilizamos lo que se gastan en la dotación inicial de bienes y eso debe ser igual a lo que gastarían en cualquier otro momento. Si se han podido permitir esa dotación inicial de bienes, se debe de poder calcular qué otras dotaciones de bienes se van a poder permitir. Entonces, lo que hacemos para el consumidor A es que maximizamos su función de utilidad, que sería mínimo de X e Y, sujeto a la restricción que estamos comentando. La dotación inicial que tenía de X era 20, pues 20 unidades de X multiplicadas por el precio que este bien tenga, más 10 unidades de Y multiplicado por el precio del bien Y, va a ser igual a la cantidad de X que consumamos por el precio de X, más la cantidad de Y por el precio de Y, en el punto que encontremos ese óptimo. Para el consumidor B, su problema de maximización va a ser maximizar la función de utilidad tipo Cobb-Douglas que tiene, sujeto a que tenía 50 unidades de X que se podía permitir, multiplicado por el precio que tuviera X, más 60 unidades de Y por el precio de Y, y eso va a ser igual a X por el precio de Y de X, más Y por el precio de Y. Entonces, como ya sabemos, porque lo hemos calculado en el apartado anterior, la relación marginal de sustitución del consumidor A es igual a 1, en el vértice de X será igual a Y, sustituimos esto en la restricción presupuestaria. Es decir, ¿qué es lo que sustituimos en la restricción presupuestaria? Pues esta igualdad. Donde pongo en X, pongo Y o viceversa, ¿vale? La restricción presupuestaria es 20 por el precio de X, más 10 por el precio de Y, esto es igual a X por el precio de X, más Y por el precio de Y. Sustituimos donde pone Y, pongo X, y esto será igual a X por el precio de X, más X por el precio de Y, lo que es igual a X, multiplicado por el precio de X, más el precio de Y. Bueno, pues ahora tomamos esta parte, la igualamos a lo que nos ha quedado al final, y nos quedaría que 20 por el precio de X, más 10 por el precio de Y, es igual a X, como hemos dicho, multiplicado por el precio de X, más el precio de Y. Despejamos la X de aquí, el precio luego nos lo van a dar, o lo vamos a poder calcular, porque van a ser constantes, ¿vale? Por lo tanto, la única incógnita que tendríamos sería la X, y de donde podemos despejar ya la función de demanda del bien X para el consumidor A, que sería igual a 20 por el precio de X, más 10 por el precio de Y, dividido entre el precio de X, más el precio de Y. Y como sabemos que en el óptimo X es igual a Y, porque hemos dicho que en ese vértice X era igual a Y, pues esto va a ser también la demanda de Y para este consumidor A, ¿vale? Tendríamos la demanda de X y la demanda de Y para el consumidor A. Si continuamos con el consumidor B, veremos que su relación marginal de sustitución, decíamos que era Y entre X, ¿verdad? Y sabemos que en el óptimo la relación marginal de sustitución tiene que ser igual al cociente de los precios, porque en el óptimo la curva de indiferencia es tangente a la restricción presupuestaria. Eso quiere decir que la pendiente de la curva de indiferencia va a ser igual a la pendiente de la restricción presupuestaria, o lo que es lo mismo, que la relación marginal de sustitución va a ser igual al cociente de los precios. Es decir, la relación marginal de sustitución, que es Y entre X, va a ser igual al cociente de los precios, que es la pendiente de la restricción presupuestaria. Multiplicamos en cruz, Y por precio de Y, X por el precio de X, nos quedaría esta igualdad. Y vamos a sustituir esta igualdad en la restricción presupuestaria del consumidor B. Tenemos que, si la restricción presupuestaria del consumidor B era 50p de X más 60p de Y, igual a xp de X más yp de Y, aquí podemos poner xp de X por esta igualdad que acabamos de obtener, que se cumple en el óptimo, ¿vale? Entonces, donde pone yp de Y yo pongo xp de X y se nos quedará, esto es igual, esta segunda parte, a 2x por el precio de X, o si sustituyéramos al revés, sustituyéramos donde pone xp de X, pusiera yo yp de Y, pues tendría yp de Y por yp de Y, que sería igual a dos veces y por el precio de Y, ¿vale? Despejamos y despejo la X, se nos va a quedar 50p de X más 60p de Y entre dos veces el precio de X. Simplifico, 50 entre 2 es 25, 60 entre 2 es 30, se me quedaría que la demanda de X es 25 por el precio de X más 30 por el precio de Y partido por el precio de X. Y que la demanda de Y, si hago lo mismo, pues me va a salir exactamente igual, ¿vale? 25 precio de X más 30 precio de Y. Aquí lo que hemos hecho ha sido poner la misma diapositiva a todas las funciones de demanda, aunque no hubiera sido necesario porque ya las tenéis anteriormente. Y ahora nos queda calcular cuál va a ser la asignación final y comprobar que esa asignación es eficiente. Para calcular la asignación final lo que hacemos es dar un valor a uno de los dos precios. ¿Por qué? Me lo habéis preguntado también en las tutorías. Asigno un valor a uno de los precios porque lo que me interesa es saber cuál es el cociente de los precios, es decir, saber cuál es la relación entre p de X y p de Y. Por ello asigno un valor cualquiera a uno de los precios y hallo el otro precio en función de este, ¿vale? No me interesa saber si el precio es exactamente 1, 2, 3 o 10, sino saber qué relación hay entre el precio de X y el precio de Y. Con eso puedo hallar cuánto demanda un consumidor de los dos bienes y cuánto demanda el otro consumidor de los dos bienes. Entonces yo lo que he hecho ha sido suponer que el precio de X es igual a 1 y sustituyo eso en la dotación total que tendría que haber en la economía. Sabemos que la demanda total del bien X en la economía tiene que sumar 70, ¿vale? Porque sabemos que lo que sumaban inicialmente, que eran, bueno ya no recuerdo, 20 y 50, me parece 20 unidades 50 eran igual a 70, ¿vale? Pues tiene que seguir sumando siempre 70. Por lo tanto, si yo sumo la demanda del consumidor A y la demanda del consumidor B, eso tiene que sumarse D, ¿vale? Para el bien X. Entonces lo que hago es sustituir eso que acabo de comentar, XA, que es lo que demanda el consumidor A, pues lo sustituyo con su función, XB, que es lo que demanda el consumidor B, lo sustituyo con su función y donde pone precio de X, pongo 1, porque he dicho que el precio de X lo voy a igualar a 1, ¿vale? Tendríamos 20 por 1 más 10 por el precio de Y partido de 1 más el precio de Y más 25 por 1, que es el precio de X, más 30 por el precio de Y partido por 1, que es el precio de X, ¿vale? Y esto lo igualamos a 70, es decir, a 70 que es el total que debería de haber de X y de Y. Y ya de aquí lo que voy a hacer va a ser despejar el precio de Y. Despejo el precio de Y y lo que tengo es 20 más 10 por el precio de Y más 25, esta parte, 25 más 30 por el precio de Y, que lo tengo que multiplicar por esto, ¿vale? Y lo que nos queda es decir, igual a 70 va a ser 1 multiplicado por 1 más el precio de Y, ¿vale? Lo que estoy haciendo es simplificar todo esto para poder sacar el precio de Y. Voy multiplicando, sumando, haciendo todas las operaciones hasta que obtengo esta ecuación de segundo grado. Y si resuelvo esta ecuación de segundo grado me van a salir dos precios, uno negativo y uno positivo. El precio negativo lo desecho porque nadie, ninguna empresa vendería un precio negativo y tomo el precio positivo que es 1, ¿vale? Entonces, cuando el precio de X es 1, el precio de Y va a ser 1. Por lo tanto, el cociente de precios va a ser igual a 1. Y esto debe de coincidir con la proporción de bienes en la economía. El total de bienes que había en la economía era del bien X 70, del bien Y 70, por lo tanto, 70 entre 70 es 1, coincide con el precio, ¿vale? Con el cociente de los precios. Finalmente, si sustituimos estos precios en las funciones de demanda, vamos a hallar lo que demanda cada uno de los consumidores de cada uno de los bienes. Es decir, el consumidor A demandaría 20 por 1 más 10 por 1 partido de 1 más 1, ¿vale? Y todo esto da igual a 30 entre 2, que es 15. Por lo tanto, el consumidor A va a demandar 15 unidades del bien X. Y como sabemos que en el óptimo X es igual a Y para este consumidor, pues también va a demandar 15 unidades de Y. Sustituimos para el consumidor B y nos da 25 por 1 más 30 por 1 partido de 1. Esto es igual a 55. Para el consumidor B del bien Y, exactamente igual, nos da el mismo valor. Si vemos esto dentro de la caja de Edward, pues sabemos que tiene el consumidor A 15 unidades del bien X, consumiría, y 15 unidades del bien Y, ¿vale? Por lo tanto, estaría en este punto. Para el consumidor B, 55 unidades de X y 55 unidades de Y, hemos dicho, ¿vale? Aquí tenemos lo que demanda de cada consumidor de cada bien. Pasan por la curva de contrato, como vemos, ¿vale? Y estas serían sus curvas de indiferencia. Para el consumidor A, la curva de indiferencia es la celeste, que tiene forma de L porque los bienes son complementarios para él. Para el consumidor B, tiene esta forma porque su función de utilidad es de tipo Cobb-Douglas, ¿vale? Tendría esa forma. Por último, podemos comprobar que nuestros cálculos son correctos. Si sumamos las dotaciones en el óptimo, deben coincidir con la suma de dotación total de la economía. Es decir, lo que consume el consumidor A de X más lo que consume el consumidor B de ese mismo bien, debería sumar 70, que era la dotación total de X en la economía. 15 más de 45 son 70, está bien. Y lo mismo ocurre con el bien Y. Para el consumidor A, 15 unidades de Y. Para el consumidor B, 55 unidades de Y. El total es 70 unidades de bien Y en la economía, ¿vale? Si introducimos estos datos también en la curva de contrato, pues debería salirnos que Y es igual a X. En el caso del consumidor A, Y es igual a X, está correcto. En el caso del consumidor B, Y es igual a X. Por lo tanto, ya tenemos el ejercicio resuelto. Y hemos comprobado que esa asignación final es deficiente desde el punto de vista de Pareto porque pasa por la curva de contrato. Y además se trata de un óptimo donde las curvas de indiferencia son tangentes entre ellas. Este sería el final del ejercicio.